Claro, Claudio Shimo ha estado rodeándose de grandes, grandes, grandes personajes, los cuales representan los grandes logros de la Cuarta Transformación y los derechos y los valores éticos y la gran lucha que han permitido estos personajes. Recordemos que la última adhesión que se hizo, que se sumó, fue el exsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Pincina, cuya renuncia fue confirmada este jueves por nuestro presidente Manuel López Obrador. Días pasados a Juan Ramón de la Fuerza, embajador de México ante la ONU, con quien acudió a trabajar en unidad para impulsar avances de la Cuarta Transformación. Y pues bueno, pues están buscando sumar, sumar y no restar. También Pedrero...